Entre las montañas del norte de Chiapas encontramos a Don Ahúm Villarreal Lluy, el último músico que queda en la comunidad de Tectoapan, poblado perteneciente a Pichucalco. Por motivo de que yo cuando tuve uso de razones, mi papá pues ya sacaba una marimba grande, con sus músicos los que lo ayudaban, y yo me iba pues ya no tan pequeño, ya como de unos 15, 16 años, lo seguía yo porque me llamaba la atención de cómo tocaban los músicos, y ahí fui aprendiendo con ellos hasta la fecha. Después de su padre, él siguió con el legado musical en la comunidad norteña, aunque la pausó por 10 años y teniendo que comprar su propio instrumento, la marimba. Muere mi papá, vende su marimba, pero yo últimamente ahora 10 años, volví a intentar de comprar una marimba porque tenía yo ese amor, ese barrenillo del entusiasmo de la marimba, de la música, de la marimba que es la que más me gusta, y volví. Entre sus recuerdos, menciona cómo uno a uno de sus compañeros músicos fueron falleciendo o migrando de la comunidad. Habitantes de esta misma lo reconocen por ser el último músico de este poblado, al norte de Chiapas. Desgraciadamente también ya hay compañeros bastantes grandes de edad, pues mueren, otros se van, y me quedo solo, pero así fue que logré aprender lo que sé hoy. Pues prácticamente de los últimos, sí, de los últimos ya, porque todos murieron, todos acabaron, hasta mi papá y todos fallecieron, y yo soy el único que ya quedo aquí en esta comunidad llamada Tectuapán, en el municipio de Pichucalco, Chiapas, el único, en este lugar ya. En su repertorio encuentran de todo tipo de melodías, incluyendo principalmente música regional del estado. Sus favoritos para interpretar son los boleros y la música tropical. Sueña con poder enseñar a más personas a interpretar y crear con este instrumento. Por lo regular a mí me ha gustado más tocar lo que es tropical, la música tropical, el bolero, lo que es romántico, y bueno, también los demás zapateados, vals, cumbias, también le entramos, pero por lo regular me gusta más lo que es el romanticismo y lo que es la cumbia. Tengo esa voluntad, es decir, vamos a enseñarlos, y algunos otros jóvenes que quisieran, pues también para que no se acabe, pues aquí en este pueblito, pues que no se acabe esa, esa tradición. Para Lerta Chiapas, Erick Chandomí. Erick Ch salvation. ¡Gracias!